El 29 de octubre de 1656 nace Edmund Halley. Halley es famoso como astrónomo, uno de los astrónomos más conocidos y está asociado al famoso cometa Halley y también está asociado por su amistad, por su cercanía a Isaac Newton y a las investigaciones de Isaac Newton que fue pues uno de sus grandes camaradas y amigos. Halley nació cerca de Londres, en un pueblo cerca de Londres, era hijo de un comerciante, un burgués, un empresario bastante próspero. Y tuvo la oportunidad de recibir entonces una buena educación, estudió en Oxford y se manifestó sumamente interesado en las matemáticas y en la astronomía. Escribió tempranamente un tratado sobre los planetas que fue publicado inmediatamente y estuvo asociado a la publicación de la obra principal de Newton, los principios matemáticos. Porque Newton era un hombre bastante tímido, bastante temeroso de la publicidad y de lo que pudiera pasar y tenía ese libro, ese trabajo, esa tremenda investigación sin decidirse a publicarla. Todo indica que Halley fue quien lo convenció de que hiciera la publicación, que es el libro que prácticamente hizo famoso a Newton. Halley siguió estudiando el tema de los cuerpos celestes y particularmente se interesó por los planetas. Interesó por los planetas, escribió un trabajo sobre las órbitas planetarias y empezó a encontrar que un cometa que había aparecido en años anteriores tenía una órbita que le permitía hacer un recorrido alrededor del Sol, un momento en que se acerca, por supuesto, a la Tierra, recorrido que duraba unos 76 años. Él descubrió entonces que un cometa que había aparecido en 1682 era el mismo que había aparecido en 1607 y era el mismo que había aparecido en 1531. De ahí dedujo entonces que la órbita de ese cometa, recuerden que las órbitas de los cometas siempre son alargadas y no circulares, era el cometa que debía entonces aparecer en 1757, de acuerdo a ese cálculo de que la órbita se cerraba en 75 años. Fue la primera vez que se estudió un cometa en ese sentido y que se predijo el regreso de un cometa. El cometa regresó en efecto, no regresó en 1757, pero sí en 1758, porque la órbita no era exactamente una órbita de 75 años, sino que podía durar un poco menos, un poco más. Para ese entonces ya Halley había muerto, Halley había muerto en 1742. Pero eso contribuyó de alguna manera a empezar a desmontar todos los terrores que tradicionalmente se habían tenido y que en buena parte de los casos se siguieron teniendo todavía con relación a los cometas, de que eran signos premonitorios, signos de mala suerte, signos de desastre y que además podían chocar con la Tierra y producir el fin de la vida en este planeta. El cometa Halley efectivamente es un cometa muy grande, muy brillante, que se puede ver a simple vista sin necesidad de ningún telescopio ni de algún aparato especial. Tiene una cola larguísima, muy brillante. Lleva a cabo unos ciclos orbitales que oscilan entre 74 y 79 años y que en general tienen como promedio 75 o 76 años. A ese cometa entonces se le puso luego el nombre de Edmund Halley y es el cometa que se llama cometa Halley. El cometa Halley, por supuesto, ha seguido apareciendo después que se le puso nombre. El cometa volvió a aparecer en 1835, el cometa volvió a aparecer en 1910 y el cometa volvió a aparecer en 1986. Y yo quisiera terminar haciendo un corto comentario sobre las dos últimas apariciones. La aparición de 1910 fue verdaderamente impactante. Los documentos, las fotografías, las imágenes muestran un cometa de una luminosidad impresionante, un cometa que tenía una cola verdaderamente asombrosa por lo brillante, por lo larga, y un cometa que se acercó peligrosamente a la Tierra. Eso llegó incluso a provocar unos temores, unos terrores parecidos a los terrores que se provocaban en épocas anteriores cada vez que aparecía este cometa. Y hubo miedo después de que chocara con la Tierra. Y hay una serie de documentos que revelan, pues, en pleno siglo XX ya, un siglo científico moderno, temores que recordaban los viejos temores medievales y antiguos acerca de los cometas. Entonces, no pasó nada, el cometa se fue, desapareció y el cometa volvió en 1986. Y esta segunda aparición fue sorpresiva. Ese cometa, para el cual se había preparado toda la humanidad para verlo, recordándolo de 1910, dejó embarcados a todos los que trataron, o hasta tratamos, porque yo fui uno de los que quise en algún momento tratar de verlo, el cometa apareció, sí, pero apareció, pero casi no se veía, apagado, ningún brillo, ningún acercamiento, y verdaderamente lo que dejó fue una gran frustración. Como el cometa va a aparecer seguramente en el año 2062, algunos de los niños de hoy, de los adolescentes de hoy, probablemente puedan verlo. Y valdría la pena ver entonces si lo que ocurre ahora con este cometa es que en una de las apariciones sale brillante, en la siguiente sale opaco, en la siguiente vuelve a salir brillante y en la otra opaco. Habrá oportunidad entonces de contratar eso en 2062 y habrá que ver entonces quienes estarán vivos para ese entonces que puedan de alguna manera hacer la comparación entre las tres últimas apariciones del cometa Jave. ¡Gracias!